Es de comodación, ¿verdad? No, eso siempre gana Nomás para informar que No, ahora está en otro equipo Yo soy el rojo y es la... Azul No, no, no Las princesas son de puntaneros ¿Puntaneros? Hay un problema ¿Puntaneros? ¿Puntaneros? ¿Qué es puntaneros? Los plomeros Es lo mismo Plomeros, puntaneros ¿Cómo acordaban este rudo? ¿Qué es eso? Ahí te bajan los bloques en la cabeza Mira, se cayó No, neta Ajá Ah, fuga, fuga Oh, bueno Bueno, aquí no nos van a dar rules Oh, sí, es cierto ¿Cómo era? ¿Cómo? Ah, creo que ya va a tomar ¿Y uno? Es escape Oh, sí, lo sé Dale 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 Mira Mira, Trui no se mueve ¡Esta ¡Mueve! ¿Qué ganó? ¿Usted? ¿No sabes? Siempre está en la pantalla Ahí, ¿no? Con la dos No es cierto Juega Que el bloco ya te hago así No, no, sí, es cierto Y me quedé a mí primero No, no No, no Ay, dale Ay, el niño Cómo se tarda en este Ay, trauma Siempre hay que empezar con los bajos Porque luego contestas claro Y te quedas rir hasta poco No es bueno Ya Es que bien, pero estoy en el último Falta uno Y lo hace más lento Mario, corre Mario Mario, Mario Mario Mario, we gotta win No, Mario, 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 no ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¿Qué, Kiko no? ¡No! ¡Dario! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Muchas! ¿Esta es gay? Sí, sí ¡Guaú! Yo tengo que pegar cuarto No, no hay ningún problema este juego si yo no lo gano lo van a ganar los honguitos tengo una sorpresa de que ellos lo van a ganar si no soy yo ay con el billi no voy a ganar vistas mario cuidado mario no me vas a tirar mario 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 despacito mario mario vente corre 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 siiii bueno bueno en la casa de la triste ella ya no me grites que te pasa pero por que estas emocionada quiza ay esta bien hoy ay oye una fiesta con ella para no ir sola es que no anda gritando y la fue la chica ooo de maños jajame de tener esclare